Neuquén recicla. A partir del 4 de enero damos inicio a la separación de residuos. Son residuos limpios en la medida de lo posible, secos. Son residuos que se pueden tener en un lugar de nuestra vivienda sin que se junten moscas o cosas por el estilo. O sea que es algo que se puede tener fácilmente. Y por otra parte el vecino tendrá que separar residuos húmedos, que es todo el resto, todo el residuo que no está considerado seco es a estos efectos considerado residuo húmedo. Básicamente son los residuos orgánicos, los restos de comida. Y lo que se va a trabajar es con días en que los vecinos sacarán los residuos húmedos y días que sacarán los residuos secos. El servicio de recolección que presta la empresa Criba va a ser igual que hasta ahora, va a recolectar todo el residuo que esté depositado en los cestos o en los contenedores dependiendo del sector de la ciudad. O sea que no hay riesgo de que si alguien por sacar residuo húmedo y se lo van a dejar en el cesto, no, 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 Criba se va a llevar todo el residuo. Lo que buscamos es mejorar la eficiencia del sistema y que realmente el día del residuo seco vaya residuo seco, porque cuando esté operativa la planta, ese residuo seco va a ir directamente a alimentar el proceso de separación en la planta, o sea en las cintas transportadoras, los puestos de piqueo y demás. Si nosotros logramos que el residuo seco esté libre del resto de los residuos, la eficiencia de la planta va a ser muy buena, va a haber muy poco material de rechazo y va a mejorar la capacidad de recuperación y la, digamos, el rendimiento económico de la planta, o sea va a ser mucho más eficiente. Lo que empieza ahora el lunes 4 es, los lunes, miércoles y viernes, se va a pedir al vecino que sacan los residuos húmedos, y los martes, jueves y sábado los residuos secos. Cliva los va a retirar, los llevará a rechazos sanitarios como habitualmente, y va a hacerse durante todo un periodo de, digamos, consolidación del sistema, un monitoreo para ver cómo va funcionando, cómo va respondiendo la gente, las toneladas de residuos húmedos y residuos secos que vamos recolectando y disponiendo. Con esto entonces lo que buscamos es una mejora ambiental, una mejor recuperación de los residuos que tienen valor comercial, un indudable impacto positivo desde el punto de vista social, con la incorporación de trabajadores a la formalización de ese trabajo, y ambientalmente mejoramos la gestión integral de los residuos de los servicios urbanos de la ciudad de Nesquén. Gracias. Gracias.